Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farandula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Sebastián Lizarzaburu le pidió matrimonio a Andrea San Martín. Si no era él, nunca nadie me lo daría. Andrea San Martín cumplió 32 años de edad este 5 de octubre y antes que acabe el día recibió un emotivo regalo de su octal novio, Sebastián Lizarzaburu. El popular Hombre Roca decidió sorprenderla con una sorpresa que ni ella se lo esperaba. Tengo miedo a sacarlo. Amor, ¿te gustó? Es que no lo creo. Por favor, no podemos terminar porque tendría que esperar 8 años para que una persona llegue a ese nivel de confianza como para arreglarme eso. En otra historia publicada en la cuenta de Instagram de Andrea, escribió lo siguiente. ¿Cómo me sorprendió? Me encantó. Estoy segura que como les dije, nadie me hubiera regalado eso porque creo que solamente él podría dar en el punto exacto y terminé mi día bastante contenta, bastante feliz. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente Andrea se casará con el Hombre Roca? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.